Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a compartir el link de nuevo porque por alguna razón el stream se desconectó. Voy a enviar algo más. Gracias por ver el video. Estoy muy contento. El stream se terminó por alguna razón. Vamos a probar de nuevo. Gracias por ver el video. No sé qué pasó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, voy a enviarlo aquí. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Voy a escuchar el sonido. ¿Cómo es el sonido de la canción detrás de ti? ¿Tú? 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 Bien. ¿Tú? ¡Gracias por verlo! No voy a mentir. No voy a mentir. Voy a mentir. Voy a mentir. Voy a mentir. poder escuchar mierda de Duolingo, así que necesito hacer esto Ok, sí, eso es mejor, eso es mucho mejor Puedes escucharlo ahora? No, 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 no Bueno Si Así Entonces, que una de estas es el taxi? El taxi Ahora es fácil pero una cosa que he notificado es que sabes lo que necesito la Dua Lengua para ser más alto que esto así que voy a parar con la canción española porque no tengo una ok voy a hacer esto y usar esto y tener mejor audio para la Dua Lengua eso va a ser mejor como ahora puedes escuchar la Dua Lengua mejor oh rey oh mierda espera espera necesito where is that shit chat box chat box ok 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 vamos a continuar ¿quién de estos es el pasaporte? el pasaporte el pasaporte el pasaporte el pasaporte ok el pasaporte el pasaporte el pasaporte el pasaporte ¿quién de estos es el pasaporte? la maleta 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 la imagen es tan fácil como la mierda sí como pero cuando le preguntan pero cuando le preguntan las preguntas eso es cuando la mierda se le ocurre un poco más wow tipo estas maduras 數 la maleta máleta In dash el delapdan el teléfono teléfono el teléfono un teléfono un teléfono un teléfono ch tief el teléfono el teléfono por favor por favor, por favor, ¿qué es esto? fácil mi teléfono mi teléfono mi teléfono mi teléfono el pasaporte, por favor el pasaporte, por favor el pasaporte, por favor por favor sí yo necesito un taxi 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 uno de cada uno, lo estoy brincando lo estoy brincando necesito un teléfono necesito un teléfono este es demasiado fácil, como hermano, ahora necesito un teléfono necesito un teléfono necesito 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 mi pasaporte 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 voy a hacer algo rápidamente sí así así ok siguiente qué sí mi teléfono oh mi Dios hermano no eso fue fácil por qué por qué por qué por qué por qué esto es un malo pero quizás es una falta maldito oh mi dios estoy maldito estoy maldito no es divertido no es divertido no es divertido me odio aquí el hotel el hotel el hotel mi reserva mi reserva mi reservación mi reserva mi reserva mi reserva y ah voy a hacer esto voy a hacer esto mi reserva donde 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 bien aquí 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 vamos vamos qué quiero hacer la duolingo más y quiero el texto el texto es negro pero no sé cómo hacerlo quiero hacer esto quiero hacer esto mayor como esta pero ves que cuando hago eso cuando hago eso el texto es peor no podemos ver el texto así que voy a intentar algo como la caja la 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 no funcionó puedes escribir algo puedes escribir algo rick por favor ok, funciona, funciona funciona, así que así que voy a sí va a ser más grande bien bien bien, estamos bien ahora voy a... bien, vamos aquí el taxi está 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 aquí el hotel está aquí ¿qué dijiste? el hotel está aquí el hotel está aquí hermano, ¿gu puis? el hotel Entonces eso significa El hotel está aquí El hotel está aquí El hotel está aquí Yo tengo un pasaporte Tengo? qué significa tengo? tengo un pasaporte supongo mi pasaporte está en el hotel mi pasaporte let's um let me i'm gonna retweet my my stream i'm gonna delete this one delete this tweet okay let's get back to it mi pasaporte está en el hotel uh my passport is no is in the hotel i think mi pasaporte está en el hotel mi pasaporte está en el hotel so in is in okay mi pasaporte está en hotel wow bro mi pasaporte está en el hotel 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 tengo esto ¿dónde está el? uh uh... teléfono teléfono ¿dónde...? teléfono Yo necesito una reserva Yo, necesito una reserva Yo, necesito una reserva ¡Ah! Deben decir Yo Tengo Un lugar Un lugar No, 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 no Necesito es necesidad Necesito es necesidad Entonces, necesito una reserva Yo necesito una reserva Yo necesito una reserva Oh mierda, mi teléfono va a... 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 Chargada, caramba! Chargada! Oh my god! casi, esta cosa casi llegue ok yo necesito una reserva 10 en un mes hey chicos, tenemos esto, tenemos, necesito necesito hacer un que necesito hacer, así que no tengo, no, no, no error, de todo. ¿Qué significa Tengo? Sí, tengo, Tengo significa Tengo, tengo una reserva en el hotel. Tengo Tengo, sí. Necesito escribirlo en algún lugar, Loki, el Tengo. Tengo una reserva en el hotel. 12 en el río, chicos, 12 en el río. 12 en el río. El hombre está en el hotel. El hombre está en un hotel. ¿Dónde está mi pasaporte? ¿Dónde está? El pasaporte. ¿Dónde está el pasaporte? ¿Dónde está? Sí, hermano, lo estoy brincando. Lo estoy brincando. Lo estoy brincando. ¿Dónde? ¿Dónde? Espera. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está raro? ¿Dónde está raro? ¿Dónde está raro? por lo menos mierda me odio me odio mierda no no bro are you blind nigger are you blind you see phone you see phone nigger you see phone telephono like it are you blind nigger i'm so blind that shit is crazy i am so blind what the fuck bro how did i miss that how 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 did i miss what is that this doesn't make any sense this doesn't make any sense i'm pissed i'm pissed what what rick it's not funny this this shit is bro i need to go to the i don't know how you all say it in english but as a eye doctor i don't know like bro this is nah this is not normal this is not normal optician yeah like like telephono and phone is so it's the same thing like you can't bro let's move on let's move on i'm pissed i was i was killing it i was killing it i was killing it i was killing it donde él está teléfono teléfono bro oh my god what i am doing what the fuck i am doing bro what's happening to me what's happening to me bro what the fuck okay okay it's 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 okay donde está el teléfono bro bro yo they are feeling so bad for me that they put the same question three times in a row they are like you're gonna get it bro you're gonna get it here and another try it again nope 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 rick nope rick nope nope fuck you fuck you uh-uh i'm not listening to you uh-uh fuck man this 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 one was it was bad this one was bad bad this one was bad bad this one was bad yo okay let's go that was the last question i swear oh my god which one of these is uh the money okay the money you mniej Un autobus. El tren. El tren. El aeropuerto. el a r a r a r a r a r r el a r r a r r el dinero el dinero el aeropuerto el aeropuerto No puedo decirlo No puedo decirlo No puedo decirlo ¿Qué diablos? ¿Qué diablos es este mundo? El aeropuerto El aeropuerto El aeropuerto Dios mío mate, ¿Qué diablos? El aeropuerto El a-europ- El a-e-ro-puerto El a-e-ro-puerto El a-e-r-u-er-o-puerto I got it, I got it. El Aeropuerto. Yo necesito dinero. Yo necesito dinero. I need money. Yo necesito dinero. Yo necesito dinero Yo necesito dinero Un boleto por favor Un boleto por favor Un boleto por favor Yo creo Porque no es Apple Apple es Mananzanes Creo Creo ¿Qué es Apple Rick? Mananzanes, ¿no? No No Boleto no es una mujer Boleto es... Espera Boleto es... No, una mujer es una mujer Una mujer es una mujer No te vas a obtener 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 Un error Un error Tengo esto Un boleto a Barcelona Uh... Un ticket Un ticket To Barcelona ¿Para qué? ¡Oh! Oh, and I needed to, to do the whole phrase Oh, Dios Dios... Uhhhh ¡Ugh! me olvidé que tienes que hacer toda la frase no solo pones... ¡Meeeeeeeeee! ¡F*** mi vida, man! ¿Dónde está tu pasaporte? Este n*** este n*** este n*** me mirando la rage me odio ¿Dónde está tu pasaporte? ¿Dónde está tu pasaporte? ¿Dónde está tu pasaporte? ¿Dónde está tu pasaporte? Este n*** está muerto no puedo tengo en Boleto Boleto en Madrid ¿Dónde está tu? Yo tengo un ticket ¿Dónde está tu? ¿Dónde está tu? ¿Dónde está tu? ¡Dónde está tu? Espera. Sí, tengo tu tíquete a Madrid. Ok, ok. Un boleto a Santiago. Un tíquete a Santiago. Tu tren está aquí. ¿Qué dijiste? Tu tren está aquí. ¿Tú tren está aquí? Bro, stop speaking francés. ¡Gracias! Tu tren... ¿Qué significa Akí? 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 Akí, 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 akí? Tu tren está aquí. Akí. Sí. Tu tren está aquí. en el autobús en el autobús en el autobús en el aeropuerto en el aeropuerto mira, tengo esto, tengo esto en el aeropuerto no, 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 no. ¿Qué te significa no? Yo, Marco, ¿qué pasa? Hola, hola, hola. es aquí en el aeropuerto bro no tengo una opción el aeropuerto el es el ¿no? el es el ¿cómo estás, marco? ehm en también en el aeropuerto oh ok oh entonces el es el como yo pensé y el es el ok ok gracias un boleto a barcelona un boleto a barcelona no 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 el hospital el hospital el hospital el hospital el baño this is easy this is easy el baño the bathroom una calle this is easy una calle what the fuck is calle it's not women because women is mujer so street rick rick shut the fuck up shut the fuck up no it's not women what do you mean women can be two different types of words in spanish in spanish it can be two oh oh marco marco disagree oh let's hear what my marco think no you know he speak spanish so you know it's not what you think but what he's gonna say what do you have to say marco ok ok that's street then gaj 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 look you have uh you have uh yeah street sorry shonen is too funny when you fell hehehehe hehehehe you are a bitch hehehehe you are a bitch I further I feel oh you are a bitch let's continue hotel this is not milky because milky is... fuck I forgot I forgot milky is milik versus milky 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 is... fuck're you, what is it that,, milky again nuevamente milky 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 uh 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 ya sé que el hotel está cerrado pero quiero saber lo que es leche, sí leche o leche, no recuerdo leche o leche 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 sí querado significa cerrado querado significa cerrado ok el museo uh el museo está cerrado sí en el supermercado en el supermercado 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 no sí no 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 Ok, terminamos la lección para los viajes, así que vamos a hacer este quiz y lo enviamos aquí para hoy, chicos. El chico, la chica. Necesito una chaqueta. Yo necesito una chaqueta. No sé qué significa chaqueta, no voy a mentir. No tengo idea de qué significa eso. No tengo idea. Chaqueta. No sé. Necesito una chaqueta. Oh, entonces, chaqueta es chaqueta. Ok. Ok. ¿Quién estás, señor? Esta... No, como esta... Como esta... Señor. Como esta señor. Eso mejor sea el derecho. ¡Sí! Pero... ¿Cómo? ¿Qué? Oh, esa es otra solución correcta. Como esta... ¿Está usted, señor? ¿Qué significa usted? ¿Qué significa usted? Marco, si estás aquí... ¿Qué significa usted? Oh, usted significa usted. Oh, ok. Ok. Tú trabajas en una oficina. Tú trabajas en una oficina. ¿Tú trabar? Trabajar. No. Tú. ¿Tú? Trabajas. En. Trabajarás. Una. Oficina. Tú trabajas en una oficina. Eh... Una. Una. Oficina. Oficina. Chau, gracias por venir hermano, voy a terminar el stream después de este quiz Gracias por venir hermano, me aprecio, nos vemos en VR chat luego, tal vez Chau, tú trabajas, tú, bro, tú trabajas una oficina, tú trabajas, tú trabajas en una oficina, tú trabajas en una oficina En una, ok, en una oficina Sí, tú trabajas en una oficina Tú trabajas, entonces trabajas significa trabajar Trabajas, trabajas, trabajas significa trabajar Trabajas significa trabajar Señorita Sánchez, yo quiero aprender inglés Señorita Sánchez Miss Sánchez Jai Joe I ¿Perozco para aprender inglés? ¿Eso significa algo? Oh, quiero aprender inglés. Sí, no tengo que ponerle un poco de pozo. Ok. Juan está cansado. ¿Cansada? No lo sé, no tengo idea. Juan no está caciendo. Ok. ¿De dónde eres, Juan? ¿De dónde? ¿De dónde eres, Juan? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Ok. ¿De dónde eres, Juan? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Una hamburguesa con queso. Una burger with cheese. Makes more sense. Una hamburguesa con queso. Con so, con means with. Con means with. Con means with. Yo quiero comprar una chaqueta. Yo quiero. I want to buy a chaqueta. Yo quiero comprar una chaqueta. Yo quiero comprar una chaqueta. Yo quiero comprar una chaqueta. Bye bye, Marco. Thanks for coming, bro. Thanks for coming. See you next time. Yo quiero comprar una chaqueta. Yo necesito una mesa. Yo necesito una mesa. I need a table. Okay. Yo necesito una mesa. Okay. Yo soy mexicana. Mexicana. No. Oh. Yo soy cubano. Bro, I'm so blind. Sometimes I'm, that shit is, that shit is, that shit is woeysome. I see cuban. And I click on mexicana. Like what's happening with me? That ass. Un sombrero barato. Oh. Uh. Hat. Sombrero is hat, I'm sure. Uh. A green hat. Barato. I'm gonna guess is, um, green. A green hat. Un sombrero barato. Oh, damn. Uh, a ship hat. So, barato means ship. Barato means ship. Okay. Okay. Uh. Yo necesito. Yo necesito. Uh. Una. Una. Mesa. Mesa. Okay. Uh. Yo necesito. Necesito. Mi. Uh. Maleta. 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 Un abrigo barato. Uh. Uh. Abrigo? I have no idea what abrigo is. A ship coat. I guess. A ship. Coat. Yeah. Okay. A ship coat. So, abrigo means coat. With cheese. Con. Con. Queso. I live. Uh. Okay. Mi. Vivo. And. Virginia. Mi vivo and Virginia. I live in Virginia. Fuck. Yeah. Mi is my. It's not. So, Joe. Yeah. I should have used Joe. Yeah. Fuck. Una. What did you say? Una mesa. Para dos. Para dos. Uno. Una mesa para dos personas. Personas. Una mesa para dos personas. I have no idea what that shit is. A table for two. So, if I was in a restaurant, I would say. Una mesa para dos personas, por favor. That's what I would say. Okay. Uh. Una mesa. Personas. Personas. I already forgot what. Oh my God. Uh. Dos personas. Personas. Fuck. Una mesa. Dos. Para. Oh. That's what I. Okay. Una mesa para. Para. That's what I. I. I left. Okay. Para. Para. Okay. El hospital está aquí. Uh. The hospital is here. Okay. Okay. We finished. We finished. Okay. Okay. Now we. I unlocked. Uh. We unlocked. Rest. A restaurant. And family. So. We're gonna do. Restaurants. In the next one. Yep. I made. A way more. Uh. Error. In this stream. Uh. Technic. Technic. Technically wise. I don't even know. If you can say. That's that word. Technically wise. And. Spanish wise. That shit was bad. But. Sometimes we good. Sometimes we bad. It is what it is. It is what it is. So. Hey. I'm gonna. Next time. We're gonna talk about food. I'm very good. For. Food related. Things. So. I bet. I'm gonna kill it. I'm gonna kill the restaurant one. I bet. Anyway guys. Thanks for coming. Thanks to all the people that came for the stream. Thank you to. Rick. And. Marco. And. I'll see you all. I'll see you all next time. Peace. ¡Gracias!